La habitación va y esto viene y esto suena Mis penas, arriba, mi mano, arriba ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito soy humana! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito eso! Estar en amor tú, rubito por tu piel Estar en amor tú, rubito por tu piel Esta vida no es vida, este amor ya no es amor Esta vida no es vida, este amor ya no es amor Dime, que hiciste donde vienes, yo me pongo a llorar Cuando dijiste lo miramos, yo me pongo a marchar Una aventura Así, así, así Así de no se, dices Una aventura ¡Qué bonito es el amor! ¡Están enamorados! ¡Sí señor! ¡Y ahora saldamos el nombre! ¡Sí! ¡Cállalo! 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 ¡Oye, bolsés! ¡Al cero de aquí, hermano! ¡Viva la mañana! ¡Viva la mañana! ¡Y lo hablamos! ¡De salvo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el amor! ¡Estar en el morado! ¡Lo invito con tu querer! ¡Estar en el morado! ¡Lo invito con tu querer! ¡Estar fin de mis vidas! ¡Es tiempo de llenar! ¡Estar fin de mis vidas! ¡Es tiempo de llenar! ¡Cuando dices que no me quieres! ¡Yo me pongo a llorar! ¡Cuando dices que no me amas! ¡Yo me pongo a llorar! ¡ительно no me pongo a llorar! ¡ while, 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 while! ¡Muydles in the streets! ¡Ayy! ¡Toma, 35! ¡Y toma, 36! ¡Y toma, 36! ¡No! ¡Eso sí! ¿Y dónde está Chica Veloz? Chica Veloz ¿Dónde está esaビra? ¿ Alum paddle y이라? ¡Oye, esa vacina jeśli ana, vacina! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!